Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge Agastelón para los que no me conozcan y el día de hoy seguimos aquí en Casa Judit porque vamos a pintar el día de hoy. Anteriormente ya ustedes conocieron a mis seguidores que se integraron a este proyecto pues para ayudar un poquito por acá. Voy a dejarles aquí el número de cuenta, también para transferencia y por Paypal también lo pueden hacer para seguir apoyando a la familia. Vamos a pintar los muebles que tengo por aquí atrás que nos ayudaron a lijar. Vamos a utilizar la pintura de Varel Sureste, esta también es la misma que utilizamos allá adentro, recuerdan que usamos una en la lámina, esta es exactamente la misma línea, es biometal, tiene un acabado brillante pero esta también se puede diluir con agua, entonces eso nos va a ayudar muchísimo que sea una forma más fácil de aplicarlo y pues que podamos meter los muebles ya. Vamos a medir la viscosidad a ver si ya está bien. Si esto tarda mucho pues sería agregarle un poquito más de agua. Sí, en las instrucciones viene, dependiendo del tipo de pintura, cuántos segundos debe de tardar. Ya está lista, vamos a aplicarlo ya. Vamos a cambiar. Este trae dos repuestos. Y aquí ya nada más le doy vuelta. Hemos comprado dos colores, uno va a ser como un beige más como capuchino, y hay otro más clarito para estos. Hola, les echamos una rociada así de pintura. ¿Esto puedo ayudar? Sí. Es que sí, ya que quitamos todo esto va a ser más fácil de pintar. Mi hermano es carpintero. ¿Su hermano es carpintero? Sí, él es carpintero. Dice él que cuando él venga, él vive en el campo, que me va a enseñar a usar las herramientas. Y dice que con la madera que tengo, con esa puedo hacer muebles, muebles rústicos y venderlos. Y con eso, dice, te ganas un dinero. Claro. Ahí está. ¿Ya vas a pintar? Ya voy a pintar. Esto lo voy a pintar así. Y ya ahorita nos levantamos. Queda muy bien, está muy bonito el color. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho el color. Pensé que era más oscuro. Igual. Está muy bien. Les voy a mostrar cómo va esto. Estos son los dos buros que vamos a poner en la habitación. Ya lo estamos dejando secar un poquito. Aunque haya secado rápido, vamos a dejarlo ahí un ratito más. Para que selle muy bien la pintura. Y por acá vamos a utilizar esta pintura que es en aerosol. Pusimos por aquí todos los tiradores o jaladeras como lo conozcan ustedes. Los pusimos aquí porque vamos a pintarlo con esta pintura en aerosol que se llama VIP. La puedes encontrar también en pinturas del sureste. Este no daña la capa de ozono. Tiene secado rápido. Y lo puedes utilizar tanto en plásticos, aluminio, herrería, madera, jarrones. Vamos a empezar a pintarlo, pues no tan cerca. Y siempre, siempre hacerlo al aire libre. Vamos a empezar a pintarlo. Ahora, siento que es como una tiendita. ¿Qué voy a querer? Este, ya que hemos terminado de pintar los buros y también las jaladeras, jones, vamos a retirar este espejo. Este espejo todavía funciona. De hecho, está bien. Pero vamos a reubicar este espejo y vamos a cambiarlo. Entonces, aquí se planea poner como otro espejo, a lo mejor uno redondo, que vaya como, pues, en la pared. Y que ya no esté esto. Para que se vea un poco más actual, un poco más moderno. Lo bueno es que fácilmente podemos retirarlo. Y esto, pues, se va a quedar como la otra cajonera. No, vamos estando así, mira. Ah, solo con los tornillos. Ajá, está puesto todo con los tornillos. Y listo, ya lo podemos quitar. ¿Vean? Qué fácil. Aquí está el otro. Este, pues, lo vamos a utilizar. Le podemos quitar estas patitas de aquí, pero este va a seguir siendo como el, el, el tocador. Vamos a iniciar ya a pintarlos para avanzar. Vamos a echarle un poquito de agua. Y vamos a poner pintura. Vamos a batirlo. Este es un poco más claro que el anterior. De hecho, agarramos el tono más, el que el siguiente, de las tarjetitas que venden ahí en Perel. Vamos a poner ahora sí la pistola eléctrica. La verdad es que esta ha sido una muy buena inversión. Este, como ya pudieron observar, fue muy, muy fácil y muy rápido pintar la anterior. Vamos a ver qué tal con esta. De estas tenemos dos. No son totalmente iguales, pero son similares. Ya hemos terminado de pintar, como quien dice, como el cuerpo del mueble. Vamos por acá. Vamos a pintar. Vamos a continuar pintando los cajones. Esto lo vamos a hacer únicamente por enfrente para que sea más fácil como de meter y sacarlo. para que esta parte no se vaya a pintar. Hola, chicos. Seguimos por acá. ¿Cómo estás? Me ven aquí degustando la coquillus. Les cuento. Hemos ya avanzado bastante. Ya pintamos los dos burós y acabamos de pintar este. También están por acá las cajoncitas. ¿Vean? Ahí van quedando. Nos hace falta otro que está por allá. Este es el otro que nos hace falta. Ahorita ya lo vamos a empezar a pintar. Va a ser del mismo color que el otro, muy similar a este, como el de las cajoneras. Es un tono un poquito más claro que los burós. Bueno, ya vamos a continuar con la segunda. Esta tiene unos como cajoncitos más chiquitos aquí, que de hecho ya los tenemos por este lado. Vamos a iniciar a pintarlo y va a ser con el mismo color. Y va a ser con el mismo color. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jorge Gastelum, para los que no me conozcan. Y el día de hoy vamos a continuar con la remodelación de Judith. Por aquí anda Manuel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a instalar los cortineros. Vean, les voy a enseñar por acá. Ya tenemos la base de la cama, que es Kinzai. Y por aquí ya trajimos otras cajas para también organizar. Vean. He comprado esta tela. ¿Ven? Me la traje por acá porque vamos a medir exactamente ya los cortineros, cómo van a quedar. Y esta la vamos a cortar y me la voy a volver a llevar. Por aquí, vean. Compramos este reloj para ponerlo de decoración. Como ya vamos a hacer varias instalaciones acá, dije, pues me lo voy a traer de una vez. Hemos comprado cortineros tanto para el closet y también para las ventanas. Vamos a poner un cortinero aquí y también vamos a hacer otro por acá. Nosotros queríamos hacerlo hasta arriba, pero no va a soportar la lámina. ¿Qué? Y la que soporté. No va a soportar aquí, entonces lo vamos a hacer más abajito. Esta, pero esta sí la vamos a subir acá arriba porque tiene soportes de madera y ahí podemos apoyarnos. Y en la de acá, que está de este lado, igual sí vamos a poder hacerlo desde arriba porque tiene aquí madera y acá también. Entonces ahí sí va a ir de piso a techo. Este igual va a ir de piso a techo. Y esta, donde está Manuel, va a ser un poco más abajo. Y miren, ya está Jorge empezando a poner los tiradores de estas cajoneras. Le compramos otros tornillitos porque estaban un poco barridos y los estamos cambiando. Estas son las que pintamos de color oscuro y elegante. Eran plateados? Plateados. Ya están los tres cortineros también. Ya, ya coloqué ahí uno, el otro está allá arriba y el último está aquí. Está mejor con los otros. Los otros no están todavía bien. Muy gruesos? Uh-huh. No son los más similares que tienen. ¿Se ve bien? Sí. A ver cómo se hace esto. ¿Qué? Pues no, no sé por el otro. ¿Y las atornillas por adentro? Sí, no sé mucho. Ay, pero seguro hay gente que no sabe. Que comente el que no sabía. Mi mamá. Pues seguro hay gente que no sabe. Este es otro modelo, no? A ver, muestra el modelito. Ok. Ya. Ya. No lo tenía ensayado acá, sino lo tenía ensayado allá. Entonces yo lo moví. Y luego no teníamos internet. Yo en mi cuenta me había dado mi hijo, fue que estaba haciendo su tarea y me dijo, mamá no hay internet. ¿Y usted lo movió? Yo lo moví. Y ya fue que le hablamos al técnico y ya nos explicó que no lo tenemos porque esta piedecita no se fue de zapato. Entonces esto ya lo puedo bajar hasta acá o lo dejo aquí a la... ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Hasta abajo o que se esconda allá a la vueltecita? ¿Lo dejo hasta acá abajo o...? Pues sí, se puede esconder ahí, Jorge. ¿Aquí lo dejo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí? ¿No se nota? Sí. Ahora vamos a instalar el espejo porque este es el mueble que tenía un... ¿Qué es eso? Sí. Entonces en este mueble estaba un espejo cuadrado que lo retiramos. Vamos a cambiarlo por ese otro que está circular para que se vea más moderno. Vean, Judith electricista. Nos está ayudando Judith a cambiar estos contactos porque se nos está complicando un poquito. Ahí vamos a poner unas lámparas. Entonces como estamos entrando la cama con los burós y arribita de los burós vamos a poner estas lámparas que compramos nosotros en internet. ¿Ven? Estos vamos a usarlos con estos focos inteligentes. Estoy cargando uno allá arriba. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en un foco así normal. Se cargan y ya se quitan. Traen este control que aquí le damos a apagar. Y se apagan. Toda la desinstalación Judith aquí dándolo todo. Ya nada más vamos a pintar pues los pedacitos de ahí. Esto lo voy a poner aquí a un lado, ¿no? En la madera. Mira Judith cómo quedó el espejo. Ay, se ve bonito. Se ve padre, ¿verdad? Sí. Se ve bonito. Nada más los vamos a colocar por aquí sin necesidad de una instalación eléctrica. darkillando. No sabiduría ahora solamente se va a poner pues la lámpara únicamente pues tenemos que atornillarlo y ahorita le vamos a poner foco inteligente venían en esta caja si lo pedimos ahí en internet y esto se cargan pues conectándolos alguna lámpara primero va esto para que te tengas esto vean estos son los focos de aquí se prenden pero también tienen un control para prenderlos miren ya están puestos los dos vean este es el controlcito que trae vamos a prenderlo y aquella también ven y ya se la quiere apagar para que lo puedan observar estas dos van a ir justo arriba de cara burro burro ya está un burro lo pusimos ahí y este otro lo vamos a poner allá por eso éste quitamos las conexiones que estaban por ahí andale así quedarían ven así y ya nada más pondríamos así y así ya se va a hacer falta pues el colchón también la cabecera pero así va quedando ya cerramos las ventanas de acá para que se viera como la luz un poquito más se nota más verdad y y y y y